El mandatario ruso Vladimir Putin podría ser próximamente huésped del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. De hecho, la actual administración estadounidense, en medio de críticas y confusión después de la cumbre del cinquí, invitó al mandatario ruso a un segundo encuentro. Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, lo confirmó con un tuit. El presidente Trump pidió a John Bolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño, y esas discusiones están ya en marcha. La invitación sorprendió al director de inteligencia nacional estadounidense, que aparentemente se enteró durante una entrevista televisiva en vivo. ¿Puede repetirlo? Vladimir Putin viene a... Sí, escuché. Va a ser muy especial. La inesperada invitación llega después de los esfuerzos de los últimos días de tomar distancia de las que resultaron ser controversiales declaraciones durante la cumbre. Todo esto sucede mientras se conoce que Trump no está de acuerdo con la propuesta de Putin de permitir que Estados Unidos cuestione a los 12 oficiales militares rusos imputados por el fiscal especial Robert Mueller, a cambio de la posibilidad de que los rusos cuestionen a algunos ciudadanos estadounidenses acusados de crímenes no especificados en Rusia. Republicanos y demócratas en el Congreso rechazaron por igual la propuesta, mientras siguen sus preocupaciones sobre una posible nueva intromisión rusa en las elecciones de medio término de noviembre, algo que subrayó también la secretaria de Seguridad Nacional. Deberíamos estar preparados para que ellos lo hagan otra vez. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coates, difirió con la decisión del presidente de encontrarse a solas con Putin en Helsinki y cuando le preguntaron si existe la posibilidad de que Putin haya grabado secretamente la discusión, Coates dijo, el riesgo siempre está allí. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.